Este fin de semana se juega la fecha 25 del torneo descentralizado peruano, donde el partido más resaltante de la jornada será la que disputen los cremas ante los cerveceros. Alianza Lima buscará ser el primer clasificado para los play-off cuando enfrenten calidad de visita al CNI en Iquitos. La jornada futbolística empieza el sábado a partir de las 1 y 15 de la tarde, donde en el Heracriotapia, el León de Huánuco recibirá a un Melgar que viene de perder de local. En el cuarto setenario, el Sport Huancayo enfrentará a la Unión Comercio, que tiene a un Malinga Jiménez inspirado. A las 6 de la tarde, CNI chocará con el punteo del torneo a Alianza Lima, que buscará catalogarse como primer clasificado para la final de diciembre. Mientras que a las 8 y 15 de la noche, el alicaído César Vallejo chocará con un cinciano, que intenta reponerse en la tabla de posiciones. La fecha continúa el domingo 23, donde Cobresol buscará imponerse de local al Intigás. A las 3 de la tarde, la Universidad San Martín en el RIMAC enfrentará al Sport Voids, mientras que a las 4 en el Elías Aguirre de Chiclayo, el Juan Gaurich buscará olvidarse de la derrota frente a los íntimos y buscará imponerse ante Alianza Atlético. Finalmente, el partido de la fecha se juega en el Callao, donde a partir de las 6 y 15 de la tarde, Universitario enfrentará al Sporting Cristal en un encuentro no acto para Cardiacos.